Sabes que eres mi angustia, mi tierra en angustia A la hermosa cama, de rojo a fusia Y aún latí por ti Ilustrada en tu amanecer, en el que sigue un oscurecer, anochecer Y aún latí por ti Somos el sol de un amanecer, la esperanza en tu mirada Que se esconde en un atardecer y desaparecer Y un oscurecer y renacer en un amanecer Ilustrada en tu amanecer Ilustrada en tu amanecer Ilustrada en tu amanecer Ilustrada en tu amanecer, en el que sigue un amanecer Ilustrada en tu amanecer, en el que sigue un amanecer Y aún latí por ti Tu existencia en mi mente se vuelve, física y a la vez Dolorosa, angustiosa Ilustrada en tu amanecer, en el que sigue un amanecer Lo que más debo enfrentar, cada día es algo más aparte de respirar Ilustrada en tu amanecer, en el que sigue un amanecer No se vale el amanecer, en el que sigue un amanecer Y que luego me deja caer Y sin piedad El amor latir por ti Mi amor latir por ti Porque al conocerte fue un alivio Porque al encontrarte terminó con mi ardor Vivo en latir por ti En tus ojos el sol de un amanecer Mi esperanza en tu mirada Que se esconde en un atardecer y desaparecer Tu amor se jurecer y renacer En un amanecer Y en latir por ti, en latir por ti En latir por ti En latir por ti En latir por ti, en latir por ti ¿Quieres hacer más? Ok, gracias Esperaré Esperaré En latir por ti, en latir por ti